¡Gol! 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 Juan Norhen, con centro de Elsa Hansson, y amparare Jan Rydgården, y Víctor Gjörsman, Bill Guss, Zenil Mår, Odin Sundström, Vakar, Wille Halleson, y Mäger Anders Stig, centro de Julian Rosar, amparare August Sander, y Edwin Andersson, enố Çünkü, Mapsilla, uuuh, Conference, stefère Gózući Tomlero, pu lender! Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En parisena En parisena För er som inte har reúss Det är Lindros som leder 1-0 över Danla Ska du。 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!